Como tu vida mía Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Para mi travesía Al buscar otro amor igual que es tu No lo hay en Barcelona En Los Ángeles tiempo a la locura Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bay Y de paso por Tokio yo viajé en el Chinkansen No, 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 no hay como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna